Hemos puesto la alcaldía a servicio de la gente, realizando cientos de obras y beneficiando a miles de capitalinos. Durante el gobierno municipal del alcalde Ernesto Menzo, hemos transformado de forma positiva la vida de miles de personas, trabajando y entregando más y mejores oportunidades para todos. San Salvador, estudio. San Salvador, estudio.